Hicimos en la clínica de empleados de comercio nuestro décimo primer operativo de donación. Es el primero que hacemos en el contexto de la nueva ley de trasplantes, la 27.447, que es la denominada ley Justina. La familia acompañó la decisión judicial de aquella persona mayor de 18 años que no había expresado manifestación en contrario. Y esto posibilita que por lo menos 5 personas se puedan trasplantar. Al momento un señor de 73 años de la provincia de Buenos Aires se trasplanta de hígado y están en distribución los dos riñones y las dos córneas. Pero esto se suma al procedimiento que hicimos hace 10 días atrás, es decir, dos multiorgánicos en los últimos 15 días y que 13 personas se han podido trasplantar gracias a ese trabajo que se llevó adelante. ¿Se empieza a notar de alguna manera la importancia de la aprobación de esta ley con las modificaciones que implica? No lo sé, no sé si puedo contestarlo, pero ayer en la Nación hubieron 6 procesos de donación, 6 muertos encefálicos, los 6 muertos fueron donantes. Eso implica que hubo una cantidad de actividad de trasplante en la madrugada y en el día de hoy, que por ahí es una casualidad y por ahí no. No, lo importante acá es poder dar respuesta a todo esto que surja, a todo este trabajo que surja y poder acomodar los equipos de trabajo para poder llevar adelante los procesos de donación que empiecen a surgir. Nosotros inclusive tenemos que reformular la tarea acá en Bahía para poder involucrar a todos los actores, porque no están todos involucrados en Bahía, es decir, los hospitales privados no están involucrados. Y bueno, voy a gestionar una reunión con la Secretaría de Salud, con la Intendencia Municipal, para poder llevar adelante una tarea conjunta con la Unidad Municipal y la Unidad de Procuración de Cucaiba para gestionar toda la ciudad. Pero bueno, hay que sentarse y trabajar en eso. Y nosotros estamos bastante avesados, otras ciudades no tienen ni siquiera eso, ¿no? Braco, teniendo en cuenta lo que ha sucedido ahí en cuanto a donaciones de órganos, ¿cabe la posibilidad o es factible que se arme un equipo como los que vienen de afuera, pero que estén aquí en Bahía Blanca o realmente no es útil? A ver, cabe la posibilidad de todo, ¿no? Hay proyectos de evaluaciones regionales para hacerlas en la ciudad y poder enviar el órgano donde sea necesario implantar. El presidente de Cucaiba está muy interesado en gestionar el crecimiento en la ciudad, tanto de la Procuración como los trasplantes. Todo puede suceder. Me parece que hay que seguir trabajando, cumplir con lo que podamos de esta nueva ley y todo lo que surja y ver después qué es lo que se ofrece y en qué nos puede ayudar, ¿no? ¿Qué es lo que se ofrece? ¿Qué es lo que se ofrece?